Muchas gracias por vuestras preguntas, voy a intentar contestarles lo mejor posible. ¿Qué tal amigo? Así como el año pasado compartías responsabilidad como base con cabezas, ¿qué tal este año que te has quedado como principal base? ¿Cómo lo llevas? Base principal, yo creo que este es un, ¿cómo lo dices? Tenemos dos jugadores en esta posición de misma calidad, ¿no? Bueno, yo tengo algunas cosas diferentes que Pedro, pero compartimos los minutos y base principal o que empiezas en el banquillo al final, para mí no cambia mucho, al final lo que todos quieren es jugar minutos, ¿sabes? Pero vale, tienes que compartir los minutos con tu compañero. Me gustaría preguntarte, si algún equipo de los grandes te hace una buena oferta, ¿te harías de la capital mañana? Bueno, peligroso, ¿eh? No, lo que dices es que me gusta mucho aquí en Zaragoza, pero también, bueno, un equipo grande, ¿qué es un equipo grande? Equipo tipo Madrid-Barcelona, supongo, ¿no? Bueno, estos son cosas que por un jugador son una de las cosas máximas que puedes llegar en tu carrera, y, bueno, creo que si en un día me hacen una oferta, lo pensaré seguro y veremos lo que pasará. San Van Rolsen, la temporada anterior, distribuía más juego, daba más asistencias y este año parece que tira más. Solamente llevamos tres partidos, pero ha tirado más tiros que asistencias. ¿Es debido a algo el cambio? Bueno, es que no creo que tiro mucho más que el año pasado, es que los primeros partidos ahora me he encontrado muchos tiros abiertos, cómodos. Bueno, es verdad que el año pasado no he estado con el acierto que quiero y he trabajado mucho este verano, pero, bueno, esto, creo que estos son solo cuatro partidos y, bueno, los tiros han venido, pero otros partidos, las asistencias van a ser más importantes que los tiros, por ejemplo, y es una larga temporada y pueden cambiar las cosas. ¿Cómo aprendió a tirar los triples tan rápido como los tira? Gracias. Bueno, a practicar, a practicar, a practicar cada día, ¿sabes? Bueno, yo no creo que yo tenga el tiro más rápido de la liga, por ejemplo, pero, bueno, necesito un poco de tiempo para mi tiro y quiero encontrar tiros cómodos, tiros abiertos, con una buena selección, ¿no? Y, bueno, ya está. Van Rolsen, después de jugar con la selección belga, ¿te encuentras en mi mejor forma física? Bueno, que sí, que cuando llegas aquí has trabajado durante dos meses y medio y llegas con una forma, bueno, has jugado muchos partidos físicamente, estás bien normalmente, has jugado muchos partidos, entonces tienes la forma de los partidos y todo esto, es que, claro que llegas con buena forma, sí. ¿Qué opinas de la afición del CAI? ¿Tiene suficiente calor o necesita que apoyemos mucho más? Bueno, siempre queremos más, ¿no? Pero ya no creo, yo creo que tenemos una afición muy bien. El pabellón, el pabellón, el pabellón me gusta muchísimo, seguro cuando está lleno, me gusta mucho más, pero la afición está bastante bien. Sí, quiero preguntar, ¿cómo se adapta en España? ¿Cómo me he adaptado? Bueno, sabes que primero, para mí siempre es importante que intentes aprender el idioma, ¿sabes? Es que esto hace que las cosas van mucho fáciles, mucho más fáciles, porque te vas, por ejemplo, en una tienda, necesitas algo, si no hablas español es difícil para explicar lo que necesitas, todas esas cosas, entonces yo creo que aprender el idioma es una de las cosas más importantes para adaptarse muy fácil y muy rápido. ¿Cuándo y por qué empezó a hacer baloncesto? Yo he empezado a jugar al baloncesto cuando tenía cinco años y, bueno, culpa de mi padre, que él estuvo entrenador de los más pequeños y un día he ido con él al entrenamiento solo para ver, pero sabes que era un chico con mucha energía y solo estar en el banquillo no me ha gustado mucho, entonces he empezado a jugar un poco al baloncesto y desde allí, bueno, cada día más. Y me gustaría preguntarle a Barnoson que si nos va a delitar con el triple que marcó al Barcelona el año pasado. Bueno, esta pregunta lo he tenido ya, este tiro ya hace dos años, ¿sabes? Todavía toda la gente, bueno, siempre pregunta lo mismo, seguro cuánto jugamos contra el Barcelona, ¿sabes? Pero, bueno, ha sido un momento muy, muy bonito para, creo, para mí, pero también para todos, para el club, para todo el equipo. Y espero que un día volver a hacer algo así, si no soy yo, que es compañero, también por mí está muy bien.